¡Suscríbete al canal! Amigos de Sancocho, amigos de Bolivia, un saludo grande, fuerte de todo corazón para Bolivia. ¡Un abrazo de Argentina! Sí, señor. Cuando vengan a la Argentina, los esperamos acá en este hermoso lugar que nos facilitaron Resto Bar Malú. Así que los vamos a estar esperando, amigos, y mucha suerte con el festival. ¡Venga, venga, venga! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Aguante Sancocho! ¡Aguante Sancocho!